Le damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter a Jorge Pietrasanta y a Mario Carrillo. Señores, bienvenidos. Pietra, arranco contigo. ¿Qué tan obligado está Chivas a avanzar el día de hoy considerando las ausencias que tiene y el buen momento también que pasa el equipo de los Rayos? Sí, mi Toño, te mando un abrazo a los Toños y a Mario. Mario, está obligadísimo, obligadísimo en Guadalajara a avanzar a la siguiente fase. Lo decía el Cone Brizuela, están establecidas las cosas desde el principio. Esto no es viguilla, esto es repechajes a partido único y están obligados. Y en caso de no conseguirlo, mi querido Toño, será un fracaso rotundo para el Guadalajara. No hay pretextos, ni lesiones, ni el COVID, ni los separados del plantel. No hay pretextos, Toño. Pero como entrenador, Mario, imagino que, pues si dirá Bocetich, yo sé lo que dijimos, yo sé lo que se estableció en un principio, pero pues como que sí está medio mermado mi equipo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos al respecto, Mario, con las ausencias que tiene el rebaño? Sí, bueno, los Toños, un abrazo, Pietra. Lo más importante de Víctor lo tiene en estas instancias. Estas instancias son la riqueza del fútbol mexicano, que es la liguilla. Y a un partido único tienes que sorprender, buscar sorprender. ¿Qué te puedo decir? Cualquiera le puede ganar a cualquiera, ni Caxa lo puede sorprender y le puede ganar. Por eso te digo, las ausencias que me estás preguntando, Bocetich las tiene preparadas. Y es más, tiene que tener primera, segunda y tercera. Un cambio, un cambio alternativo y recursos para ganar. En estos partidos se ve un entrenador. Mario, me quedo contigo. ¿Cómo resolver el tema del ataque específicamente? No tienes a JJ Macías y los que aparecen como opción a ser titulares el día de hoy, pues desafortunadamente no han garantizado gol a lo largo de la temporada. Gran pregunta, Toño. Toños, lo que te quiero decir es que lo único que Guadalajara no tenía al margen de los jugadores es acompañamiento a los centros delanteros. Ok. Llegar con más unidades al gol. Tiene por fuera llegadas, pero no tiene por el centro. Si es Peralta y si es Saldívar, o sea, quien sea, tienen que pisar el área de los volantes. Ahí está la clave, ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque a base de consistencia en número de jugadas, los goles van a llegar. Mientras, ¿qué nombre de los que podría aparecer el día de hoy como centro delantero te trae más tranquilidad, lo digo entre comillas, considerando el presente complicado que atraviesan? El cepillo. ¿Le preguntabas a Mario o a mí? No, no, no. Adelante, Mario. Mario, quiero participar. No, no, Pietra, por favor. Adelante, Pietra. No, por jerarquías. Perdóneme, perdóneme. Bueno, he escuchado a Mario que decía que a los dos, a mí el cepillo, a mí el cepillo, por su experiencia, por lo que dice Mario, es a partido único, es a 90 minutos o penales. Entonces, yo entiendo que no ha podido dar el cepillo lo que se esperaba en el Guadalajara, pero está hecho para momentos importantes y nos lo ha mostrado varias veces el cepillo. Yo pensaría más en el cepillo que en Saldívar, desde el inicio. Perfecto, señores. Pues un gusto, como siempre, poder platicar con ustedes. No me despido, no me despido. Y bueno, vamos a revisar algunos otros datos en torno a este compromiso que se lleva a cabo pues en unas cuantas horas. Hoy arranca la reclasificación del fútbol mexicano. Mexicano, Chivas es amplio favorito para avanzar a los cuartos de final con un 65% de probabilidades. Los hidrocálidos tienen 35% de chances de acceder a la fiesta grande. Esto de acuerdo con nuestro algoritmo especializado en predicción, el ESPN Fútbol Index. Buen agarrón también. Pachuca contra Santos. De las caras más frescas en el fútbol mexicano en cuanto a títulos en las últimas décadas. Pachuca tiene ventaja en el historial en duelos directos en Liguilla. Hasta ahora se han enfrentado cuatro veces con tres victorias globales de los Tuzo. Santos ganó la única final que disputaron entre ambos. Eso fue en el invierno 2001. Así están las cosas para un equipo además de Santos que va a recibir el partido en casa pero que tiene una cantidad importante de juegos sin vencer a los Tuzos. Directamente siete partidos en Liga MX sin que el equipo de la Comarca Lagunera pueda vencer a los Tuzos del Pachuca. Esta es la peor racha en su historia contra los Tuzos. Además es la racha activa más larga sin victoria contra un mismo rival de esta liga. No se fueron a ningún lado Pietra y Mario Carrillo. Voy a empezar con usted profesor que habló de jerarquía. A ver, dígame, ¿qué tan debajo del radar está el equipo de Santos que, ojo, junto a León y junto a Necaxa es de los tres que cerró con más puntos en las últimas fechas? Sí, no está tan lejos, pero fíjate Toño que este equipo y este entrenador vino utilizando un sistema de mucha presión por toda la cancha. Para jugar de esa manera necesitas mucha fuerza, mucho aire. Las lesiones lo mermaron, como a todos los equipos, pero terminó haciendo su presa y en adelante este entrenador le viene funcionando. Es difícil, pero se va a encontrar a un rival el día de hoy que lo puede contrarrestar muy bien. Tiene peso futbolístico y tiene gol. Profe, ¿quién tiene la ventaja dentro de la cancha antes de ir con Pietra? Para usted, ¿quién tiene la ventaja en el fútbol entre estos dos? Sí, bueno, primero Santos. Santos, por todo lo que hemos visto, recuerda que fueron los primeros, que fueron 14 jugadores que tuvieron COVID. Ahora Pachuca tiene 14 jugadores que no se han aliviado. La localía y la enfermedad que a todos nos ha pasado, pero en este momento Santos tiene la ventaja. Ahora Pietra, dos equipos con seis títulos en la Liga MX. Quitemos a los cuatro populares, quitemos a los regios, quitemos a Toluca. Después seguramente en la historia moderna de esta liga siguen Santos y Pachuca. Para ti Pietra, ¿quién es un equipo más grande entre estos dos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena pregunta! A ver. Ajá. Porque, mira, yo voy a poner al Pachuca ligeramente encima, por lo que consiguió de aquella Copa Sudamericana, ¿no? Eso le da un peso específico al equipo de Pachuca en su historia reciente, que ha sido buena, como la ha sido muy buena también la de Santos. Pero nada más por ese pequeño gran detalle, yo me quedaría con el Pachuca, mi Toño. Vamos con una historia personal y seguimos contigo, Pietra. Carlos Acevedo, él va a jugar en casa. Es de Torreón, tiene 24 años de edad. ¿Y qué pasa si yo te digo que es el portero que terminó esta temporada con más atajadas? Arriba de Ochoa, arriba de Nahuel, arriba del que me digas 58 en total. ¿Qué te parece, Carlos Acevedo? La temporada que ha tenido y el factor que puede ser en la liguilla. Sí, es el futuro en la portería para la selección mexicana. De entrada, te digo, no esta Copa del Mundo más adelante. Es al que veo más sólido junto con Malagón. Podría ser de Necaxa, pero a mí me parece por ahí. Y me sorprende el que me digas que es el que tiene más atajadas, porque yo pensaría, por ejemplo, en Talavera. Pero si es Acevedo, nos muestra que el muchacho tiene mucho futuro. Y yo no sé si la juventud le vaya a pesar un poquito en la liguilla, eso sí. Pero de que es un gran arquero y que tiene el futuro ese del tricolor, lo tiene. ¿Usted lo ve así, Profe Carrillo? ¿Es el futuro de la selección, Carlos Acevedo? Uno de ellos. Uno de ellos. A mí me gusta. Me gusta Malagón. Me gustan los dos de Chivas a mí. En verdad que tenemos, yo creo que tenemos futuro en la portería.